Soy en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, de todos los niveles y modalidades, en el turno mañana hemos estado trabajando en una jornada para la prevención del acoso escolar y sobre todo para trabajar los vínculos y cómo nos relacionamos con el otro. Apostamos a que entre todos familia y escuela podamos hacer de esto buenos resultados y trabajar en conjunto para que no haya acoso, para que el hostigamiento sea algo que encontremos cada vez menos. Los papás intervinimos acompañándolos, escuchándolos y hablando con los docentes y escuchando a ver qué es lo que los chicos quieren, lo que nos parece a nosotros, expresando nuestras ideas también. Buscamos que el vínculo con las familias sea un vínculo que se fortalece cada vez más y la posibilidad de estas jornadas donde participen chicos, chicas, los docentes y los papás expresándose, es la posibilidad de fortalecernos.